CREED EN SUS PROFETAS JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 2023 PROVERBIOS 30 PALABRAS DE AGUR LAS PALABRAS DE AGUR HIJO DE JAQUÉ DE MAASÁ El hombre dice, no hay Dios, no hay Dios, ¿y acaso podré yo saber? Ciertamente yo soy el más ignorante de los hombres y no tengo entendimiento humano. No he aprendido la sabiduría para conocer al santo. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en un manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí y no me des pobreza ni riqueza. Solo dame mi pan cotidiano, no sea que me sacie y te niegue. O diga, ¿quién es el Señor? No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios. No difames al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Proverbios numéricos. La sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. Tres cosas hay que nunca se sacien, y la cuarta nunca dice basta. El seol y la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. Al ojo que se burla de su padre y menosprecia al obedecer a su madre, sáquenlo los cuervos de la quebrada y tráguenlo los polluelos del águila. Tres cosas me son misteriosas, y tampoco comprendo la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre en la joven. La mujer adúltera procede así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna iniquidad. Por tres cosas tiembla la tierra, y la cuarta no puede soportar. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el vil cuando se sacia de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa, y por una criada que hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca. Las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Y la lagartija, que atrapas con las manos, pero está en los palacios del rey. Hay tres cosas de paso gallardo, y la cuarta camina muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El gallo erguido, el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente te has enaltecido y has pensado el mal, pon tu mano sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que con fuerza se suena la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. El conflicto de los siglos, capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano. Pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa, han sido conocidas por el público desde hace muchos años, y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón y regenerado. Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no disierne el engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus, pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Sólo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles y cuando el maligno les tiende sus redes quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta. Pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina.